hermana Sofía, camisa caromptaseñane, sumaha y poquipana y hermana sumaha y poquipana, hermana, buenas tardes, Radio San Gabriel no hay que hacer JV, no hay motivo de hacer hermana para ver esto porque hacer visitas primera vez, ya no y cuando te hablas, no hay que hacer nada, hermana no hay que hacer nada, hermana, disculpa no hay que hacer nada, no hay que hacer nada No hay que hacer nada, el policía es Abacay, muñita ya no hay que hacer telería, así que no hay que hacerla así que no hay que hacer nada, así que uno nos escucha mucho, y le escucha que un saludo, hasta un saludo, hasta una ciudad de esta ciudad y de esta ciudad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.